Si no, no hay quien haga esto, eh, escarricas, chavales, bueno, chicos y chicas, eh, vale. Entonces, como estaba diciendo, normal el intentador iba a escubar, aterra, chenduba, a volar, chavar, es, casonetan, amen, gurela, gunchu, eh, y curra, el símbolo del gato que nos dice, bueno, Scratch, eh, él es el que aleatoriamente tiene un programa con todos los nombres de todos los que habéis participado, y entonces los números van... Y él dirá, tal, y entonces sacará un numerito, y miraremos en la serrenda, a ver, nos da, a ver, el número tal es, eta isena, por duena si cogera, vale, le nengo a, va, ri, eta iru ya, lrrrr, ogeita vos, le nengo da, ogeita vos, ogeita vos, eta norizango da, ogeita vos, se renda, batén, da, mayalen, menjón, ogeita, laburo, e cazada ti, no, no, amen, da, un estato, xe boliche, eta, siertu, por favor, siertu, buaren, zaz, au, au, xera, beitzu, e, chalo, berobat, e, bueno, os no, así hará, eh, u, rengua, a manchmal-la, mayalen, argazia, One-forward, este blu bala,